Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, volvemos con el tema de los dos nuevos élites que vienen a Crystal War. Porque sí, ya se ha filtrado todo el contenido de uno de los dos élites nuevos, en este caso el élite de Melusin. Por supuesto, esto es una filtración, así que lo más seguro es que cambie el élite una vez llegue al juego de manera oficial. Así que tomaros esto, como siempre, como una primera toma de contacto o como un ejemplo como tal. Así que directamente, gente, vamos a ver la animación que está todavía, pues, está incompleta como tal, ¿vale? Está sin sonido, ahora vais a saber realmente a lo que me refiero. Así que nada, vamos a darle del tirón, por supuesto, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Y podéis seguir en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción. Y vamos a darle caña, let's go. Lo único que no tengo de este élite de Melusin es el chive, ¿vale? Que lo enseñaré, por supuesto, cuando salga el élite de manera oficial. Básicamente, esta sería la animación del nuevo élite de Melusin. Y como bien estáis viendo, no está acabada, ¿vale? Está incompleta, ¿por qué? Porque en este caso con la pierna, que pega como, yo qué sé, pega como una hostia en el suelo con la pierna. Y también, pues, levanta la mano esas dos manos congeladas que tiene el élite de Melusin. Que me fijé justo al final del vídeo cuando lo estuvimos comentando. Me recuerda mucho a Frost. No sé por qué, es muy del rollo, la verdad. Pero eso, básicamente, hará algo con la pierna, cuando le pega ahí la hostia con la pierna al suelo. Y también hará algo con la mano. Pero, por supuesto, como es una filtración y está incompleta, todavía no está acabada. Y tienen que mejorar esta animación y la tendremos, por supuesto, acabada cuando salga el juego de manera oficial. Y, por supuesto, como bien estáis viendo, la animación, que la verdad que está bastante, bastante guapa. Por supuesto, va a estar más guapa cuando esté acabada como tal. Así que, realmente, tampoco podemos ver mucho más. Vuelvo a repetir lo mismo que repetí en el vídeo de los dos élites. No me termina de llamar la atención la skin como tal, el élite. Pero veremos a ver, veremos a ver. Yo tengo que decir que he visto cosas de... Bueno, de la animación me gusta, por ejemplo. Pero he visto otra cosa que vais a ver ahora a continuación. Que la verdad que me ha gustado muchísimo. Y que muy poquitos élites hemos tenido, por no decir el único. Así que sí, efectivamente, a lo que me refiero, amigos y amigas, son... Las skins del élite. Por supuesto, cada élite tiene su skin, en este caso, propia para cada arma. Pero no tiene su skin propia del élite para las dos armas principales. De hecho, no sé corregirme si me equivoco abajo en los comentarios. En muy poquitos élites o en ninguno, hay dos skins para las armas principales. Entonces, la verdad que esto me gusta y mucho. Y aparte, la verdad que la skin está bastante, bastante guapa. Sobre todo la parte esta del cargador. Está muy, pero que muy chula, como digo. Y realmente lo que más me llama la atención es esto, ¿no? Que le hayan puesto la skin del élite a las dos armas principales. Que muy poquitos élites lo han hecho o en ninguno, diría. Y la verdad que eso está genial. Cada élite, por supuesto, cuesta alrededor de unos 15 dólares. Así que este lo más seguro es que cueste más de lo mismo, ¿vale? También tendríamos la skin para la pistola. Que bueno, una skin normal y corriente. No sé, a ver, me parece un poco todo el élite en general como poco trabajado, ¿no? Sí que es cierto que las skins para las armas me gustan más. Pero también las veo como muy sosas, ¿no? Como tal. No sé, dejádmelo abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y por supuesto, si veo que recibe bastante apoyo este vídeo. Seguiré trayendo más filtraciones como el élite, por ejemplo, de Vigil. Que tenemos ya aquí. La, bueno, la animación filtrada que ahora veremos. Porque si no el vídeo dura 3 minutos, no os preocupéis. Pero, dado del élite de Vigil, es que no tengo lo demás. No tengo las skins, en este caso, de su arma principal, de su secundaria. No tengo más cosillas, ni el chibi, ni tal. Entonces, para que lo sepáis, ¿vale? Ahora veremos, como digo, la animación como tal. Y también vamos a ver, en este caso, cuál es la skin del Banshee de Melusi. Porque, claro, la habilidad, en este caso, también viene con skin con cada élite. Y aquí la vemos como un tono, pues, de madera, ¿no? Está guapo, la verdad, me gusta. Pero no cambia nada el Banshee, ¿no? Que es lo que más nos gusta de un élite, ¿no? Que cambie también la habilidad, que cambie un poquito más el aspecto. Que sea algo más, pues, que cambie, ¿no? Realmente, ¿no? De hecho, también hay poquitos élites, casi ninguno diría. Que cambiasen, realmente, la habilidad como tal, ¿no? Está el Frost, la trampa de Frost, que sí que cambia, y bastante. Pero, realmente, hay poquitas habilidades que cambien con los élites, ¿no? Y yo lo pondría, tío. Yo lo pondría, sinceramente, no les cuesta nada. Y le meten una cosa más exclusiva, como tal, al élite, ¿no? Y, como digo, pues, realmente va a salir al mismo precio. Va a costar lo mismo que todos, alrededor de unos 15 dólares. Lo que va comentando el élite de Vigil, pues, aquí tenemos la... Bueno, cómo va a estar su habilidad con el tema del élite y todo esto. Que ahora vamos a ver la animación. Si queréis ver la carta del élite de Vigil, os podéis ir al vídeo que subí en su momento. En este caso, hablando de los dos nuevos élites de Crystal War. Y esta sería la skin trasera, ¿no? Para su habilidad. La verdad que no han cambiado muchísimo. Es que yo, es lo que os digo. La verdad que han cambiado poquitas cosas, en este caso, de los dos élites. No se han calentado mucho la cabeza, dejémoslo así. Y, sinceramente, esto no me termina de gustar como tal, ¿no? Pero, bueno, realmente, si ellos lo quieren hacer así, pues, se hace así y punto, ¿no? A muchos de los nuevos, por ejemplo, os moló el élite de Vigil. Que lo estoy viendo en los comentarios y demás. No sé, a ver, el élite está bastante, bastante... Bueno, está guapo, la verdad. Se ve así grande y está chulo. Y esta sería la animación. Por supuesto, está incompleta, está sin sonido y también un poquito bugueada. Pero esta sería la animación de Vigil. La animación de Vigil sí que me gusta más. De hecho, es bastante, bastante larga. Y la verdad que está bastante guapa, todo hay que decirlo. De hecho, me gusta más la animación que cualquier cosa. Quiero decir, me gusta más la animación de Vigil que todo lo que lleva su élite como tal. La animación de élite de Vigil está bastante, bastante guapa. Esperemos a ver lo que... Bueno, el sonido que le meten y tal. Que eso también, pues, incrementa, pues, más cosillas y todo eso. Y la verdad que, bueno, la animación de Melusi como tal, pues bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Veremos a ver qué tal. Pero como tal, me gusta muchísimo más, en este caso, ver a Vigil dando vueltas, ¿no? Dando volteretas todo el rato. Acercándose, sí, a la cámara y demás. No sé, está bastante, bastante guapo. Y me parece que, vamos, le da mil vueltas a la animación de Melusi sin ninguna duda. Así que por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya gustado un vídeo cortito. Enseñando, pues, en este caso, un poquito más, con un poquito más de contenido, ¿no? Sobre estos dos nuevos élites que van a llegar para Crystal Ward. Os recuerdo que tenéis una lista de reproducción para saber todo lo nuevo que viene o todo lo que debes saber sobre Crystal Ward. Os la recomiendo muchísimo porque está todo el contenido ahí. Así que nada, un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un buen comentario que, bueno, cuál es el élite que más os ha gustado o cuál es el que os vais a comprar como tal. Así que nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Nos vemos, gente.